y así no dije yo yo le decía la wendy wendy porque la llevan ahí porque la llevan ellos a veces uno dice es más barato yo yo sí le voy a decir le decía wendy de un solo mejoras son sonate o sea van a gastar también bastante pero de un sol y eso fue rápido porque después de que ya no le van a carlos elevaron a sonate rapidito le hallaron lo que ya tenía y allá la hay un sonate no ella viene con el potasio hasta por los oídos este ahí vean bajo ahí vean si se lo se lo controló si ustedes dicen si se lo controló ni lo piensa le dije yo a la mujer ni lo piense incluso allá se quedó ella va como te gasté con ella usted haga lo que tenga que hacer le dije yo y ya les empecé a decir yo a los bichos miren esto no va a salir como que un dólar ahí es medio carito pero yo en su hospital no pero fíjense que uno primero dios y después los médicos de su hospital son buenos una fe enorme porque yo pagué la wendy también a la wendy de ahí la han sacado viva porque ahí muerta ha llegado la wendy y ahí la han levantado ¿cuánto pagó? dos mil dólares una noche dos mil dólares en una noche pero gracias a dios yo creo que desde esa vez yo ya no me he vuelto enferma bien si una vez más pero no no fue así porque ya esa vez yo era estaba como que estaba loca la wendy yo era como que no es que era como el dolor de esta wendy era como migraña que me había agarrado pero horrible yo no quería ver a nadie o sea yo no quería nada yo no quería nada y como yo había estado sangrando 15 días estaba bien débil yo estaba horrible o sea estaba débil y también también habías estado mal y habías tenido una cólera en una reunión también y todo eso se te juntó bien usted y bueno pero ahora no se miren no ahora ha cambiado bastante pero no lo hay ojalá porque yo es lo que he dicho yo no me quiero porque yo sé mi estado de salud o sea yo sé cuando yo tengo algo así pero yo a la wendy siempre le he dicho o sea es mejor ella no llora no yo le he dicho a ella es mejor le digo yo que vos digas las cosas si vos le tenés algo que decir decíselo porque si vos no te lo decís o sea y ahí es donde ella le agarra bien feo cuando ella no dice las cosas yo soy bien así cuando yo no lloro cuando yo no saco lo que yo siento cuando yo si es posible putello a alguien que me está puteando porque yo mejor a veces me reservo las cosas por no ofender me ofenden pero yo no quiero ofender es lo que me pasa a mí a mí se me empieza a dormir la cara y yo empiezo a hacerme así o sea empiezo a peor ella se pega a la wendy como que los nervios que sale de la altera porque esa vez que le agarré en la reunión ella estaba hablando normal va y ahí empezó como que se estaba ahogando y empezó a llorar y ya no pudo decir nada ahí quedó ahí quedó dijo la chicha como puro apoyo con peces no ah que le iba a tener la culpa no me acuerdo que ha dicho si dicen que le decía por su culpa si se muere a la wendy es que ya te lloraban ya es cierto no es que a la wendy varias veces varias veces le han llorado por como es ella de sus males pero ajá pero ajá como cada quien es diferente porque vaya por ejemplo yo voy a llorar ajá yo siento que yo con llorar 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 yo apago mi sus preocupaciones su cólera ajá mi solo me pongo a pensar y analizar pero fíjese que usted usted no se detiene lo que usted lo que usted usted lo dice le decía nosotros con la clave nos dábamos a la wendy así va porque la clave le andaba a la otra mano wendy tranquilice tranquilice y llega a la griselda donde jose jose si usted mata por su culpa va a morir la wendy y como sigue la wendy y le sigue ajá pero vea la griselda va a dejar llorar o sea cuando ella pasó eso y cuando la wendy la wendy la sacan con la cara suda que prácticamente la otra hijita linda si la wendy antes la wendy solo en el hospital pasaba es que no pasa que la wendy ya no pasan al hospital no lo que pasa que vaya cuando parecía más enfermera yo que la llamaba mira si la wendy queda cada ocho días no es paja una vez pateta ahí en la cama ella estaba dormida y ahí en la cama quedó ahí de un solo ahí quedó y de ahí yo empecé a hablarle a los demás porque o sea no revivía ni nada ya estaba usted cuando en el 4k cuando cuando ajá si cuando fuera una vez que en vivo que la fuimos a traer en el 4k y la historia porque que estaban en el en vivo y que de repente cayó y que nos habló este yance creo verdad y fuimos y salimos con la claudia ay si yo soy corta para esto pero y salía que nunca ha visto sangre no le dijo entierro yo tengo ese problema que yo cuando agarro una cólera empiezo a ahogarme yo sola y quiero yo yo no hayo que hacer si porque esa vez ella platicando estaba ese día que le agarró así que yo les hablé todos platicando estaba así normal y cuando después que ella estaba platicando y yo le hablé y o sea que continuara ya no dijo nada o sea ya quedó y ya le agarré el brazo y ajíra así ya no ya nada mire claudia si claudia y se acuerda cuando yo no sé si usted ya estaba ya ya no sé si se acuerda o estaba usted no la vez que me contaste aquello de gulano ajá no no le digo que cada semana le agarraba pero es cuando ella estaba dieta y ya mire o sea usted puede estar platicando aquí es que si yo le estaba un pollo rapidito a los días y no le daba si viene en la calle ajá no ahorita no dejaba ella come pero poquita pero va bien entonces porque ella se está matando mucho y va alojando es cuando ella agarra una dieta estricta eso le pido claudia y se acuerda usted la vez pasada también cuando la Wendy que no podíamos controlarla a ella que se nos alterno entonces creo que no estaba la claudia se acuerda usted si se acuerda cuando fui a llamar a la niña Juana que solo yo solita estaba y dije usted me llamó y hasta una silla quebró hasta una silla se quebró ajá hasta una silla se quebró yo estaba en el baño y Will va a decir ajá yo estaba en el baño y este y allá me agarró Wendy si usted llegara a bajar al punto como bajó Gerson y se viera como era antes como quedara si bajara no me lo creyera ay no que feo estaba en el interés no yo estoy rica que feo estaba en el interés no porque literalmente siempre me tiene esto de decir no pero yo esa vez fue cuando lo del apéndice que la teta estaba solo ella sola porque mi papi creo andaban en la asamblea creo que andaban aquí en donde don Beto Enrique creo que era algo que había ahí no sé qué una vela creo que era no sé qué era pero solo yo estaba que estábamos ahí en la casa y mi mamá andaba por un retiro ajá y empieza la teta dicen a gritar por todo el pueblo todo elito dicen porque ella estaba muerta si ay es que viera yo no la podía dominar porque ella estaba ya estaba gordita entonces yo no la ay fue cuando cuando yo y Will la sacamos que no eso fue cuando es que mira chula si la Wendy antes solo cayendo se pasaba por eso le digo definitivamente era como 20 veces y esa es otra dice que si que en el baño se quedó en el baño se quedó ella ajá y no y cosas encima la taza como que era un bolo que salió con un meme y aquí quedó y aquí varias veces o sea si yo le contara a usted todita las veces que la Wendy desde que yo cuando yo nomás vine si yo le contara todita las veces que la Wendy caí ay mami no terminamos ahora son como 50 días de mi mi padre celestial me ha curado si porque ella ha caído una vez después de todo todo el tiempo tengo recos imagina que cada semana es que cuando una vez veníamos de grabar de la dinita y ella de una sopa de por eso que odio la sopa pero ese día no fue nada ese día fue el dolor que a ella le agarró nomás eso no fue nada no ustedes mentiras me están dando dijo que la Wendy algo le pasó dijo y yo estoy bien calladito y yo me iba a sacar el carro y siempre se dio cuenta la verdad que esto es serio con las enfermedades gente pero gracias a Dios Dios me ha curado de muchas y Dios me tiene aquí todavía es por un propósito y pues porque y le agradezco y por eso por eso es que tal vez soy como soy de la manera de que no soy agarrada en cosas porque yo soy súper agradecida y agradezco a Dios por las oportunidades de vida que me ha dado porque sí he sido bastante enfermita dijo y sí